A partir del 2001 una gran cantidad de empresas lanzaron una catarata de juegos al mercado Todos tratando de ser el mejor survival horror de la historia Algunos dicen que se consiguió Otros del mejor juego según la mayoría dicen que ni siquiera es un survival horror Pero si seguimos con vida, quedate que te lo muestro Parecía finalmente que Capcom y Konami habían tocado el cielo con las manos Y quizá un poco de razón puedan tener La sensación que generó en la industria la trilogía o cuatrilogía Original de Resident Evil y las dos primeras entregas de Silent Hill Nos habían llevado a vivir experiencias impecables Rompedoras y con un alto nivel de innovación Sumado a un perfecto arte, un poderío técnico en crecimiento Y un presupuesto cada vez mayor Tanto los guionistas como los encargados del arte Tenían todavía una libertad muy interesante para desarrollar Recibimos sin duda un buen puñado de títulos de altísima calidad Sin embargo, después de Silent Hill 2 Llegarían muchos más juegos de otras compañías Que trataron de aprovechar el momento de este subgénero Buscando agregar nuevos condimentos Algunos lograron colaborar con la historia del género Y otros pasaron al olvido muy rápido Pero sin duda darle un repaso a estos juegos Me parece una forma excelente de cerrar este informe Llegando al menos hasta el punto Donde un gran grupo de fanáticos de este género Marca un hito que cambia y torna La historia de los juegos de survival horror Hacia otro formato Los invito así que se queden hasta el final del video Y repasemos el fin de la edad de oro De los survival horror Además de la salida de Silent Hill 2 2001 tuvo tres entregas muy interesantes La primera repasada será Fatal Frame O conocido también en Europa como Project Zero El juego fue desarrollado por la empresa japonesa Tecmo Que no había incursionado de forma seria en este subgénero Makoto Shibata y Kei Shikikuchi Eran productores y desarrolladores de este juego Inspirados altamente en leyendas y mitología japonesa El juego se destaca por ser uno de los primeros juegos En dar una atmósfera completamente basada en el terror psicológico japonés Contrastando con juegos con enfoques más globales Como eran en ese momento Resident Evil y Silent Hill Makoto Shibata había trabajado anteriormente ya en la empresa Tecmo como director Siendo Deception 3 Dark Delusion Su primera entrega a la cabeza de un juego A pesar de no ser un éxito comercial El juego fue bien recibido por la crítica Esto le valió la confianza de los directivos de la empresa nipona Que lo pusieron al mando de este nuevo proyecto Como la mayoría de los juegos de la época Nos encontramos en una mansión Dos hermanos, los hermanos Hinazaki Buscaran a un novelista que se perdió en la misma En el cual descubren que hay un ritual Que se hizo en la casa y que ha embrujado a este edificio En nuestra estancia en la mansión Tendremos que enfrentarnos con diferentes fantasmas Que, haciendo alusión a un mito japonés Debemos derrotar tomándole fotos a sus almas Si bien el juego se apuntó hacia el mercado japonés Finalmente terminó saliendo en occidente Recibiendo, además de la versión de Playstation 2 Una versión para la consola Xbox Si bien Tecmo sabía de lo arriesgado que podía ser Del desarrollo de un juego pensado para competir en un mercado Con Silent Hill y Resident Evil Y asumiendo que no tendría tan buenas ventas Como estos últimos dos Decidieron tomar el riesgo Fatal Frame finalmente recibió una catarata de elogios Por generar una tensión pocas veces vista Y una atmósfera inquietante El uso de los efectos auditivos y la música Generaba una tensión pocas veces vista en otro juego Y se convirtió, a pesar de no ser un éxito global En un referente en los videojuegos orientados Hacia el horror japonés Dando paso a una franquicia nueva Que, sin el éxito como dijimos de las anteriores Logró hacerse un hueco en la industria Ese mismo 2001 Saldría, esta vez, bajo una empresa coreana White Day Desarrollado por Sonori En Corea del Sur Y dirigida por Lee Won-Sul Originalmente este juego saldría solamente para PC Y en el territorio surcoreano El juego está basado totalmente en la leyenda Hacia el folclore coreano Lo que le da un toque muy distintivo Respecto a sus competidores El juego se basa y se enfoca Exclusivamente en la vulnerabilidad del personaje Pues no poseemos armas ni artefactos Para defendernos de los enemigos Y tendremos que constantemente Escaparnos de estos Eso sí, en un ambiente que no genera Cierto encierro mental Pues la escuela está diseñada Para que nos dé claustrofobia Generando así una inseguridad constante A la hora de recorrerla Además de estas complicaciones El juego se basa también en puzles Muy complejos de resolver Este juego orientado en la cámara de primera persona Fue muy popular en Corea Aunque su conocimiento masivo a nivel global Se dio recién en 2015 Cuando se hizo la reedición del juego Y salió para muchas más plataformas La entrega original es considerada de culto en Corea del Sur Gracias al uso de la cultura local A su enfoque único Y también a la posibilidad de tener múltiples finales Dependiendo de las decisiones que tomemos en el juego Ese mismo año 2001 Saldría un juego Que trató de poner nuevamente en órbita A una franquicia muy popular De la survival horror Alone in the Dark Volvería al ruedo Esta vez lanzando versiones para PC Playstation 2 Playstation 1 Y Sega Dreamcast El juego si bien buscaba introducir una atmósfera mucho más cinematográfica Gracias al equipo de desarrollo de Darkworks Ponía su pilar en lo que lo había hecho una vez grande dentro de la industria La posibilidad de elegir dos caminos diferentes para llegar al final del juego Podremos tomar el papel de Edward Quarmin Un curtido investigador paranormal O Alain Sedrach Una animada chica más intelectual Estos dos se encuentran atrapados en Shadow Island Una isla encantada Que según se rumorea Las sombras cobran vida El juego se ve muy pronto Atacado por las criaturas de la oscuridad Que surgen de la nada Y parecen vivir entre las sombras Más adelante descubriremos que Estas entidades están emparentadas con los reptiles Y basadas en el silicio Que proviene del centro de la tierra Dicho argumento Dio validez a una importante idea Que tuvieron los desarrolladores La luz Pues esta desempeñe un papel importantísimo en el juego Los enemigos tratarán de huir del abismo Porque si no podrán ser convertidos en arena Es decir que con la luz Podremos evitar o hacer huir a los diferentes enemigos También en el juego Haremos uso de una munición luminosa Como son las balas de magnesio O los proyectiles de fósforo Esta iluminación también nos permitirá Interactuar con los distintos ambientes Y poder ver detalles ocultos a simple vista De acuerdo al personaje que podremos elegir Tenemos un diferente modo de jugar En el caso de elegir a Ed El juego será un poco más orientado Hacia la acción Y en caso de elegir a Lynn El juego se tornará más hacia el lado de los puzles Dicho uso de la luz sería reciclado posteriormente En entregas como Alan Wake Con un reconocido éxito comercial Como dijimos el juego fue desarrollado por Dark Wars Y publicado por Infogrames Además de las entregas mencionadas Tuvo también un paso a portátiles Saliendo para Playstation Portable Y incluso una versión para Game Boy Color Si bien el éxito no fue un boom en ventas Ni pudo posicionar nuevamente a Law in the Dark En la cima de los juegos de survival horror Fue una entrega muy aceptada por el público Que esperaba que nuevamente los muchachos franceses Pongan otra vez a la franquicia sobre la mesa Y así llegamos a 2002 Un año donde se marcaría el regreso De otra franquicia aclamada por los jugadores Clock Tower lanzaría su tercera entrega Desarrollada por Sunset y publicada por Capcom Que sería realmente la cuarta entrega Como dijimos en el video anterior Y que le daría un pequeño cambio de enfoque al juego Orientándolo un poco más hacia la acción Y la aventura en tercera persona Para dirigir y asistir al desarrollo de este juego Capcom actionó la tarea a Kinji Fukasaku Kinji probablemente no sea conocido En el ambiente de los videojuegos Y eso es bastante natural Pues en realidad es actor guionista Y director de cine japonés Con un estilo particular de dirigir sus películas Es reconocido en su historial Por las películas de Yakuza y Samurai Aunque también supo incursionar con otras temáticas Kinji fue un director que no tuvo miedo A usar el recurso del gore dentro de sus films Y es considerado como una gran influencia Para directores como Quentin Tarantino Takechi Kitano O el mencionado anteriormente Kiyoshi Kurosawa Otro dato interesante asignado al director Es que fue uno de sus últimos trabajos artísticos Pues un año después del lanzamiento del juego Se daría su desaparición física Siendo este el único juego dirigido por Kinji Fukasaku Por supuesto el juego conserva el enfoque cinematográfico Que le dio el mismo director Pero volviendo al juego En este Clock Tower Tenemos que utilizar diferentes objetos Para exorcizar enemigos Sin embargo al iniciar el juego Estaremos desprovistos de arma Por lo cual solamente Tendremos a mano nuestra inteligencia Y algunos poderes especiales Que iremos consiguiendo a medida que avance el juego Será de vital importancia la exploración Para obtener estos objetos Y para descubrir las pistas de los puzzles Que tendremos que resolver En este juego tomaremos el papel de Alicia Hamilton Una joven de 14 años Que debido a que recibió una extraña carta Proveniente de su madre Decide ir a investigar a la casa de su infancia Que es lo que está sucediendo Una vez que llega Se encuentra con que su madre no está Y la casa es habitada por un hombre misterioso Llamado Dark Gentleman Este mismo le irá dando las pistas Para que Alicia descubra el destino de su madre Ese mismo año En 2002 También saldría Pero bajo el desarrollo De Computer Artworks Y publicado por Universal Interactive The Thing Basado en la película Dirigida en 1982 Por John Carpenter El juego toma Dicha historia Y la lleva al interactivo mundo De los videojuegos El mismo juego Está diseñado Para capturar La paranoia Y el horror Original del film Este juego en particular Hace uso De la desconfianza constante Que hay entre los personajes En este juego En perspectiva de tercera persona En modo shooter Manejamos a Blake Capitán de un equipo especial Que está en la Antártida Investigando un extraño suceso En una de las bases En el mismo Descubrimos una fuerza alienígena Que puede tomar la forma De otros seres vivos E imitar sus características A partir de allí El juego nos presenta Diferentes problemas En el cual no sabemos Quién es realmente una persona Y quién es una entidad alienígena Que ha tomado su forma En base a esto El juego demuestra Una desconfianza total En el jugador Lo que hace que Constantemente Tanto nosotros Como la IA Esté dudando De cada uno De los personajes Es decir que Tanto nosotros Como los NPC Estaremos constantemente En duda De quién está infectado Y quién no Y podremos ser traicionados Si no podremos Demostrar lo contrario Lo mismo puede suceder Entre los diferentes NPC Este motor complejo Fue un dolor de cabeza Para la gente De Computer Artbox Pero finalmente Pudieron solucionarlo Y lograron un juego Con una experiencia Muy particular A pesar de que Algunos críticos Dijeron que el juego Podía ser algo repetitivo En su mayoría Fue aclamado Por la crítica Presentando así Un sistema fresco Que le daba Una renovación A los survival horror En 2002 Y creado originalmente O al menos En su concepto Para la consola De Nintendo 64 Capcom Bajo la dirección De Jinji Mikami Desarrollaría Resident Evil 0 Capcom venía Barajando esta posibilidad De sacar un juego Que dé más contexto A la narrativa Y los personajes De la saga Desde hace tiempo Y el lanzamiento De Nintendo 64 Supuso una luz de esperanza Para el equipo De desarrollo Sin embargo Por las limitaciones Técnicas En cuanto al almacenamiento Del juego Y lo caro Que podía resultar Para hacer un cartucho Finalmente La compañía Trasladó el desarrollo A la Nintendo Gamecube Consola que tuvo Por un largo tiempo La exclusividad De esta entrega En el juego Tomamos el papel De Rebecca Chambers Y Billy Cohen Personajes con distintas Características Similar a lo que sucedía Con Iron in the Dark Pero en este juego Podríamos alternar Entre ambos personajes Haciendo Entre comillas Zapping O por lo menos Así Nombraron Al sistema De partner Zapping Que nos permitía Ir utilizando Distintos personajes A medida que lo necesitemos La historia Nos sitúa en 1998 Antes de los sucesos De Resident Evil 1 Rebecca Oficial del equipo Start Junto con Billy Cohen Investigan unos asesinatos En las montañas De Dark Clay Y allí descubren Que Umbrella Corporation La organización Responsable Del virus Está implicada En un incidente previo En un centro De formación El juego Tiene mecánicas Bastante únicas Como La eliminación De las cajas De almacenamiento Donde entonces Tendremos que Dejar inventario En el suelo Y volviendo A recogerlo Posteriormente A medida que lo necesitemos Lo que Obviamente Adiciona un nivel De dificultad Bastante grande Y por lo tanto Le da a la planificación Del juego Un punto esencial En el juego Nos iremos Cruzando con Diferentes criaturas Infectadas Y deberemos De sortear Sus ataques Para llegar A los experimentos De Umbrella Secretos Manteniendo un estilo De error clásico Y supervivencia Las cámaras Seguían siendo fijas Y aunque Mejoró significativamente La potencia gráfica Y la calidad De los detalles Debido al nivel De hardware De la consola Gamecube Los escenarios Seguían siendo Pre-renderizados Sin embargo Había agregados De modelado De modelado En 3D Algo innovador Para la época Finalmente En el mercado Resident Evil 0 Tuvo una buena Crítica En cuanto a Su jugabilidad La mejora gráfica Y la atmósfera De terror clásico Aunque algunos críticos Señalaron que La narrativa Y el sistema De partner Zapping Es decir La forma en que Podíamos intercalar Entre personajes Podía volver La historia Un poco tediosa Aún así Es considerado Un pilar fundamental Para los fanáticos De la saga Ya que profundiza En muchísimos datos De Umbrella Y el lore General de la saga Otros críticos Señalaron que La falta de cajas De almacenamiento También entorpecía La forma de jugar Uno de los puntos Más destacados Es el modelado 3D De los personajes Y los enemigos Llegando a un nivel Pocas veces visto En otros juegos De la saga E incluso De la competencia Quizá la decisión De que salga Solamente En Nintendo Gamecube Hizo que el juego No tenga la popularidad Que habían logrado Sus antecesores Fue un error Que Capcom Supo comprender Y que Por lo tanto Con el tiempo Terminó lanzando Una remasterización Para consolas De generaciones Más modernas E incluso Una versión Para computadoras De hecho Muchos dicen Que este Resident Evil Es el juego Que separa A los casual gamers De los fanáticos De Resident Evil Un año después Volvería a una De las franquicias Más esperadas Por los jugadores Silent Hill 3 Originalmente El equipo De Team Silent Había trabajado Para que la tercera Entrega Sea un Rideshooter Para los arcades Sin embargo Finalmente Konami Desechó esa idea Y el proyecto Destinado al nombre De Silent Hill 4 Pasó a ser Justamente Silent Hill 3 El juego Contó con casi El mismo equipo De desarrollo Que Konami Designó para Silent Hill 2 Más algunos agregados El motor del juego Estuvo basado En la entrega anterior Con mejoras Sobre todo Aplicados A la parte gráfica Tanto en texturas Filtros Y iluminación Visualmente Se agregó también Un efecto de ruido Que es un efecto Que se suele Usar en películas Viejas Y se eliminaron Las imágenes Prerenderizadas De video Ya que Según el equipo De desarrollo Era bastante Molesto Para el usuario Y cortaba La experiencia Jugable Como las anteriores Entregas Estuvo influenciado Por los escritos De Stephen King Y tiene una Gran influencia La película Jacob Slater Película A la cual Se hacen algunas Referencias Dentro del juego En el juego Tomaremos el papel De Hater Mason Personaje Que nos linkeará Directamente Con los protagonistas Del primer juego Y que podrá cerrar Algunos círculos Que habían dejado Abiertos En esa historia Comenzaremos Rodeados En un mundo Completamente Desconocido Aberrante E incluso Surrealista Donde apenas Podremos distinguir Algunos engendros Que solo buscarán Alimentarse Con el recorrer Del lugar Nos damos cuenta De que estamos En un centro Comercial E intentamos Salir del mismo Y comenzamos Poco a poco A tener Visiones Entrecruzadas Del mundo real Y esta especie De visión Surrealista O sueño O pesadilla Finalmente Nos encontraremos Al detective Douglas Que nos llevará A Silent Hill Donde comenzará La trama principal Que para no Spoiler Lo voy a dejar aquí Evidentemente De las mejoras Tanto técnicas Como jugables De esta entrega De Silent Hill 3 Fue convalidada Por los usuarios Pues se convirtió Rápidamente En un éxito No solo en la crítica Sino también En ventas La franquicia Ya estaba gozando De una muy buena Popularidad Y este éxito Demostraba Que Konami Y su equipo Silent Se habían convertido En una gema Pues el cambio De director Constante Y de productor En las distintas Entregas No había afectado Para nada Al buen desempeño De los juegos Esta vez El director Había sido Kazuhide Nakazawa Quien había sido Animador De los personajes De la entrega Anterior El productor De esta entrega Fue Akira Yamaoka Uno de los compositores De las muchas entregas De Silent Hill Ese mismo 2003 Otro juego Emparentado En la saga De Silent Hill Saldría de mercado SSS Japón Studio Lanzaría Bajo la dirección De Keijiro Toyama Forbidden Siren Conocido como Siren En Japón Keijiro Fue el creador Del primer Silent Hill Y dejando Konami Se puso a trabajar Específicamente En este juego Sin embargo Su idea Era orientarlo Específicamente Al folclore Japonés Dejando de lado Las influencias Del terror Occidental Por lo tanto Por lo tanto Nos encontramos Aquí con una Narrativa No lineal Y con una Ambientación Excesivamente Japonesa De más Está decirlo Que era la idea Original del autor Y el enfoque De horror Psicológico El juego Se desarrolla En un pueblo Rural Llamado Hanuda Un pueblo Ficticio Creado Para esta entrega Donde Una fuerza Sobrenatural Transforma A los habitantes De este pueblo En una especie De zombies Que nunca mueren Y que están Atrapados Entre la muerte Y la resurrección Eternamente De la cultura japonesa Llamados Shibito En el juego Tendremos que saltar Constantemente Entre personajes Y espacios temporales Lo que puede resultar Bastante incómodo Si es que nunca Utilizamos estos sistemas O que no podemos Llegar a entenderlos Como el director Del juego Quiere Otra característica Interesante Y particular De este juego Es que tenemos 10 personajes Jugables Los cuales nos entregarán No solo un distinto Desarrollo Sino también Un distinto final De las cosas Más extrañas Dentro del juego Y de las innovaciones Que tenemos Es el enfoque Vista de sirena Donde podemos ver A través de los ojos De los enemigos Y otros personajes Un elemento Que nos permite Poder predecir Ciertos momentos Movimientos Y características Y comportamientos De los enemigos Podemos decir Que la crítica Fue bastante buena En Japón Al menos en términos Generales Sin embargo En occidente Los medios No le dieron Tan buena nota Obviamente Alegando a que Parecía bastante extraño Por lo menos Comparado con lo que El mercado Estaba destinado a ser Y tampoco Se lo sentía disruptivo Algo más que comprensivo Pensado Que estaba enfocado Inicialmente Para el mercado Japonés A pesar de esto La entrega de Sony Logró tener dos secuelas Y una remasterización De esta primera entrega Ese mismo 2003 Resident Evil Trataría nuevamente De apoderarse Del mercado Esta vez Con Resident Evil Outbreak Pensado como un juego Para complementar La saga principal Esta entrega De Capcom Desarrollada por Capcom Production Studio 1 Fue un juego De survival horror Que intentó hacer Una experiencia Multijugador Cooperativa Para esto Capcom Utilizó Que los diferentes Ciudadanos Tengan diferentes Habilidades Y características Para poder colaborar Entre sí Por lo tanto Para resolver Algunos puzzles Necesitamos Si o si De más de un personaje Y nos ayudará A sobrevivir A diferentes Complicaciones Dentro del juego Habilidades únicas Como forzar Cerraduras O curar A otros personajes Eran más que interesantes Para combinar Dentro de esta experiencia Si bien la idea Era innovadora Y parecía Poder ofrecer Un éxito Comercial Se enfrentó Capcom Con diferentes Inconvenientes Por un lado Tenemos que situarnos En 2003 Playstation 2 Y la generación De ese momento De consolas No eran excesivamente Fuertes En el juego En línea Por lo tanto La mala conectividad Le jugó Una mala pasada A esta entrega Además de que Los tiempos de carga De la unidad De DVD Eran excesivamente Largas Y eso podía frustrar A muchos jugadores Y para sumar Una mala La inteligencia Artificial De los NPC Era bastante Escueta Y solía Meternos En algunos Inconvenientes Dentro del juego Lo que hacía Las cosas Un poco Más complicado De lo normal Si bien La idea Original Como dijimos Era interesante La crítica Les bajó El pulgar A esta entrega Y los jugadores Y los jugadores No se amigaron Con este nuevo Estilo de juego Para el año 2004 Recibiríamos Varios videojuegos De survival horror Siendo Los más destacados Juegos como Michigan Report From Hill Un juego desarrollado Por Grash Super Manufacture Y publicado Por Spike Se convierte En un juego Muy interesante De comunicar Porque En esta entrega Tendremos que tomar El control De un camarógrafo De cual no sabemos El nombre Con el que El equipo De grabación De un programa De televisión Recorre los diferentes Lugares de Chicago En los cuales Una cantidad De extraños Sucesos Tienen lugar En esta ciudad Norteamericana En el juego Interactuamos Con los distintos Eventos Que suceden Mediante nuestra Cámara Pudiendo grabar Distintas escenas E interactuar Con el equipo Y tomar decisiones Que pueden afectar El desarrollo De la historia Y el destino De nuestros compañeros Es decir Que no participaremos De combates Sino que Tendremos que Tomar capturas De los diferentes Sucesos anormales Que pasan En esta ciudad El desenlace Del juego Depende directamente De como Cubrimos Las diferentes Historias De lo que Está sucediendo Se evaluara El valor De nuestro material Lo sensacionalista Que puede llegar A ser Y la calidad De las grabaciones Por lo tanto Se lo hace Un juego Ideal Para rejugar Ya que De acuerdo A como Enfoquemos Todos estos puntos El juego Tomará Causes Diferentes Otro desarrollo Que llama la atención Es la entrega Obscure Desarrollado Y publicado Por Playlogic Este juego Sigue la historia De 5 estudiantes Estadounidenses Los cuales Por diversos motivos Se encuentran En una mansión Abandonada A partir de allí Uno de ellos Kelly logra huir Pero el resto Del equipo Tendrá que buscarlo El juego No aporta Grandes cosas Al género De survival horror Aunque La crítica Fue mixta Con esta entrega Llevándose puntos Extras Eso si Por el modo Cooperativo offline Algo que Resident Evil Había decidido No aplicar A su entrega Algo extraño Debido a las limitaciones Técnicas De la internet De esa época Sin embargo El lanzamiento Más fuerte De ese año En 2004 Sería Silent Hill 4 The Room Aunque Originalmente Esta entrega Fue pensada Como un desarrollo Aparte De las entregas De Silent Hill Llevado a cabo Por el mismo equipo Finalmente Konami Decidió Que se reconfigure Para que entre Dentro De Silent Hill Esta cuarta entrega Es un juego Disruptivo Dentro de la saga No solo por el cambio De paradigma Dentro del juego Mismo Sino también Porque es el último Juego donde Team Silent Intervino Esta entrega Estuvo a cargo De Suguru Purakoshi Suguru Había trabajado Como animador En la entrega De Silent Hill 2 El juego Originalmente Había sido Concebido Como una idea Para realizar Dentro del universo De Silent Hill Pero fuera De la serie De títulos principales Sin embargo Con el paso del tiempo Y la inversión De la compañía Se decidió Que sea parte De la saga Principal De Silent Hill Debido a esto Vemos una gran cantidad De cambios En el modo de jugar Y en la forma De desenvolverse Dentro del juego El protagonista Del juego Es Terry Townshend Quien sufre De una pesadilla Dentro de su habitación Encerrado en su apartamento El cuarto 302 Durante 5 días Henry no puede Comunicarse Con el exterior Del mundo Y sufre Las pesadillas De forma frecuente Imposibilitado De salir por la puerta A las ventanas Henry Descubre Que un hueco Se ha formado Dentro de una pared Del baño En su desesperación Intenta ingresar Al mismo Para poder Huir del lugar Sin embargo Esto lo lleva A diferentes sueños Y pesadillas Enlazado con Mundos irreales Que tienen En sí Una conexión Con Silent Hill La idea original Del juego Era que Tomemos Un lugar seguro Como podemos Concebir A nuestra habitación Y convertirlo En una zona Insegura Dándonos La perspectiva De que No tenemos Seguridad De nada En ningún Momento Y así Inundándonos De claustrofobia Y miedo Ya que Gran parte Del juego Se llevaría A cabo En lugares Cerrados Se le dio Una especial Importancia Al uso De las armas Para el combate En cuerpo A cuerpo El juego Consta de Cuatro finales Diferentes Para poder Darles cierta Rejugabilidad También Se acrecentó El uso De Espíritus Y por supuesto Para combatirlos El uso De artefactos Sagrados Este gran Cambio Si bien Tuvo Buena repercusión En la prensa General Estuvo lejos De ser puesto A la altura De las anteriores Entregas Dejándolo Como un juego Bueno Tirando a regular Si bien Se elogió La innovación Del diseño Y la audacia Para enfocar Los temas Psicológicos Fue criticado Mucho Por los jugadores De la serie Pues se alejaba Demasiado De los elementos Tradicionales De Silent Hill Sin embargo Su singular atmósfera Fue bien Concebida Por los críticos Y llegaba 2005 Un año Que saldría El juego Que quizás Cambió todo A partir De su lanzamiento Estamos hablando De Capcom Y su entrega Afamadísima De Resident Evil 4 El equipo De desarrollo Sabía que tenía Que dar un golpe Sobre la mesa Y Inchimikami Quien sería El director De esta entrega Estaba seguro De que no podía Seguir repitiendo La misma fórmula Y necesitaba Un cambio Pues Capcom Tenía miedo De que la serie Se vuelva repetitiva Y por lo tanto Intrascendente A raíz de esto Y debido a que El hardware Ya no tenía Las limitaciones técnicas De los años Donde había surgido Esta saga El equipo Decidió Que esta vez El juego Se desarrolle En una cámara De tercera persona Sobre el hombro Del jugador En lugar De las características Cámaras fijas Que tenían Los primeros juegos De la serie Este cambio Fue un antes Y un después En los juegos De survival horror Pues hizo Que estos juegos Se acerquen Un poco más A la acción Varias propuestas Se llevaron A las reuniones De dirección Solo una Fue concebida Con éxito Sin embargo Hay otras versiones Que son recordadas Por el equipo Una de las propuestas Tenía un enfoque Mucho más paranormal Algo más similar A lo que había hecho Silent Hill Con The Room Leon debería De enfrentarse A enemigos espectrales Y el juego En sí Tenía un tono Mucho más oscuro De horror psicológico Y aunque no tuvo luz verde Inspiró Otros futuros Títulos De la saga Otra de las propuestas Estaba más girada Hacia la acción Y fue una versión Que Mikami Desoyó Desde un comienzo Pues se Alejaba demasiado De los tonos De terror Que estaba buscando Sin embargo Esta versión Con más acción Fue utilizada En posteriores entregas Más precisamente En Resident Evil 5 En un mix De todas estas ideas Shinji Mikami Decidió Que el juego Sea Un survival horror Con más acción De lo que nos tenía Acostumbrado La saga Siendo este punto Y el sistema Nuevo de cámaras Lo más influyente Para que Resident Evil 4 Sea posteriormente Un éxito Tanto a nivel crítico Como a nivel comercial Otro punto Que diferencia Resident Evil 4 De las anteriores entregas Es el hecho De que los enemigos Sean más inteligentes Que un zombie Si bien Están infectados Tienen una Mucha mejor capacidad Motriz Que los anteriores Pueden agruparse Para atacar Entre varios Y también Tienen la motricidad Para hacer uso De armas básicas Otra decisión Que cambió Radicalmente En esta entrega Fue la ambientación Llevando en esta entrega Al desarrollo del juego En un pueblo rural De Europa Evidentemente Fue un punto Muy importante Hay un nivel Muy cuidado De detalles Tanto en la ambientación De los bosques Como en los edificios Y las diferentes Estructuras Que rodean el juego También por supuesto El uso De diferentes gritos Que los enemigos Nos proporcionarán Para atacarnos Y para recordarnos De su acechadora presencia Evidentemente Hay cosas Que se han vuelto Estándares Y clásicos Con el paso del tiempo Dentro de la saga E incluso De juegos de la competencia La posibilidad De gestión Y ampliación Del maletín El formato De un nuevo Modo de apuntar Pudiendo seleccionar Libremente A qué objeto Apuntar dentro De nuestra cámara Algo que en las Anteriores entregas No existía Y el hecho De los momentos De reacción Donde debemos De elegir Diferentes botones Para evadir ataques O incluso Hacer acciones Especiales Sin embargo Resident Evil 4 Planteó un dilema Entre los jugadores Y entre el equipo Del desarrollo De hecho El juego Aunque muchos No lo sepan Tuvo bastantes Modificaciones Hasta llegar A su versión final Pues el equilibrio Entre survival horror Y acción Que requerían Los equipos Directivos de Capcom Y su director Jinji Mikami Era bastante complicado Aún así Este desarrollo El tener que haber Modificado Los finales La historia general En repetidas ocasiones Y las diferentes Áreas En las que se Trabajó Constantemente Y varias veces Sobre el mismo objetivo Hizo Que Resident Evil 4 Sea recibido Por toda la crítica Especializada Como el juego Más importante De la historia Del survival horror Y aquí Comienza otra discusión ¿Es Resident Evil 4 Un juego clásico Del survival horror? Pues bien Muchos Hacen gala De que Su cambio de enfoque Y la cantidad De municiones Y la cantidad De acción En general Que hay en el juego Le dan un toque Más orientado Hacia la acción Y lo alejan Del espíritu De los survival horror Sin embargo Es una discusión Muy fina Y evidentemente No hay Una respuesta clara Que nos pueda decir Cuando un juego Pasa El límite Es fumado Entre el survival horror Y la acción de horror Quizás Resident Evil 4 Sea el caso Del juego Que queda En el medio De esa nebulosa Y que Por lo tanto Define Al tipo de jugador Y nos propone Esa historia Interminable Una discusión Una discusión eterna En la cual Probablemente Nunca nos pongamos De acuerdo De todas formas Una cosa Está fuera de discusión Esta entrega De Resident Evil Es aclamado Por la crítica Por los jugadores Incluso Por las nominaciones De videojuegos Nombrándolo Como el juego del año En varias publicaciones Evidentemente Fue el éxito Más grande Hasta ese momento De Resident Evil Y de hecho Modificó el camino De los juegos de horror A partir de allí Es muy probable Que a pesar De que las compañías Y la misma Capcom Siguen insistiendo Obviamente En superar Ninguna Estuvo a la altura De la popularidad Y el legado Que dejó Este juego Un juego Que fue Más allá De lo que esperábamos De un juego Y nos dio Un universo Completo Un universo Más que conocido Eso sí No quizá Como el universo De Fallout Un juego Que se expandió A base de libros Y literatura Y se convirtió En uno de los universos Más entretenidos De los videojuegos Modernos Y que si no lo conocían Y les interesa Les dejo aquí el video Gracias por llegar Hasta el final Soy Demere Y esto Es Canal Betamax Chau 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 Chau